hey qué onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv oye mi gente esta vez vengo otra vez con lo nuevo de el jordan la canción se llama ando así que nada loco aquí ando yo reaccionando también y vamos a pasar de volar loco porque tenemos un buen de reacciones que quiero hacer ahora porque ahora sí lo correa yo voy a empezar a trabajar en un lugar loco que pero ahí sí voy a tener horario me entiende ya se me acabó la vida buena donde bueno era mi propio jefe mente de ahora tengo que estar trabajando otro loco y pues ya lo tuve que volver a eso así que nada loco vamos a ver cómo me va pero ahorita me quise activar con un par de reacciones para dejar aquí para lo que estos días me entiende así que nada dejen pendiente que ahí van a estar saliendo de a una por una y al ratito mente entonces tenga el tiro ahí vamos a pasar de volar loco me dejo de mierda y pues vamos a ver qué dice jordan jordan como habla un maleante o qué se sienta el power me entiendan de una el cabrón le mete un flow bien cabrón con su bólogo me gusta el flow me gusta pero el vídeo sabe que va a estar cabrón también se fueron a amparar al al desierto loco y y y y y y y y y ahí va con lo que les digo y va con lo que les digo que siempre le cambia el flow me entiendan al flow de rapear me entiendes de chantear es lo que me gusta desde este canal loco del jordan que le cambia y nunca está en lo mismo pues sino que le está cambiando y tú me entiendes loco así como va no lo dudo loco que se va a ser millonario en un corto tiempo me entienden de más temprano que tarde así como va el canal porque le está metiendo duro con los giles malagraje de que tajo me dio un pase y famosa y seguimos en el caso yo lo puse a comer rancho le puse el poncho y le quedo ancho y quieren inyectar neuronas le llevo a la caja y le prendo el cacho de chivo en la calle ando activo todo lo que escribo lo vivo si se matricula lo dejo tomando juero la útil cuidado intensivo con una cuarentona dando un volteo por la zona los giles tan bajaviando jajaja eh loco eh es que aunque le quieras de pues no me sale abuelo loco a mi no me sale eh pero si loco el video esta duro tambien y la cancion simmo le queda bien es que al brother le queda bien ese flow asi bien como maleantoso me entiendes mas por su voz loco mas por su voz que controla jonando en la puta calle jimpa yola y es que ando con una cuarentona dando un volteo por la zona los giles tan bajaviando ustedes saben que controla jonando en la puta calle jimpa yola y kikích loco que cabron Me gusta ese flow Que le ponen al final siempre No sé si ustedes se han fijado Que al final Ya cuando hace el outro Dice lo último La última parte De la que es la canción Para cerrar Ponen su voz Y luego así A la parte de atrás Como segunda voz Le ponen una voz más No sé como Como de robot No sé como Pero se escucha bien cabrón Me gusta O no sé si es por los audífonos Que yo lo escucho bien cabal El efecto eso Que hacen ahí ¿Me entiendes? Y se escucha bien original Me llega onda Pero nada loco Oye La vamos a dejar ahí Este Como les digo loco El Jordan está cabrón Como dice Pronto ¿Cómo es? Dice Que pronto va a estar millonario Que no sé qué loco No dudo loco Porque En verdad Si el canal Le está metiendo Y pues Cualquier momento Va a reventar ¿Me entiendes? Va a reventar Y va ¿Cómo se llama? Va a estar por todos lados ¿Me entiendes? Va a estar por todos lados Así que nada Mi gente Déjenme saber Sus opiniones ¿Qué les pareció el tema? Este Déjenme saber ¿Qué ustedes piensan? Estoy hablando ¿Qué onda? ¿Me entiendes? Ustedes Déjenme saber Si yo estoy Va Estoy aquí Hablando Paja Pero Simón Déjenme saber Sus opiniones Así que nada Suscríbete Si no te has suscrito Que eso me ayudará Bastante Estamos ya Cerca de llegar Estamos a nada De llegar a los 3000 suscriptores Loco Vamos a A meterle con todo ¿Me entiendes? Así que nada Muchísimas gracias Por quedarse hasta esta parte Del video Mi nombre es JB Y nos vemos A la próxima Yeah